Comienza la Feria del Milagro que para nosotros es un desafío enorme porque en esta oportunidad hemos decidido hacer la feria en el Parque San Martín lo cual implica un esfuerzo enorme de la municipalidad, un esfuerzo enorme de la provincia y un esfuerzo enorme también de todos los feriantes pero con mucha expectativa y con mucha alegría porque es un lugar en el que el salteño llega fácilmente que estamos cerca de la catedral y creemos que va a ser muy beneficioso para los vendedores para los visitantes y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que esta feria quede lo más prolija lo más ordenada y lo más limpia posible, lo más segura posible y para eso hemos destinado todos los esfuerzos de la municipalidad estamos encarando un trabajo en equipo, por supuesto liderado por el Intendente Emiliano estamos encarando un trabajo en equipo muy fuerte tenemos 7 plazas habilitadas con más de 550 feriantes que se van a ubicar vamos a estar desde el 11 al 15 el 15 a la noche esperamos ya desarmar la feria ya se levanta todo y el 16 tener el parque como lo tuvimos hasta ayer pero estamos muy contentos la verdad es que la gente está muy contenta están todos muy entusiasmados armando sus puestos para que ya hoy 11 en el transcurso del día la feria esté a pleno funcionamiento bueno mi puesto es de gastronomía yo vendo milanesa, choripán, piseta después pancho y ahora estoy agradecida porque nos han puesto acá porque los otros años hemos trabajado en el campo de la cruz también estaba lindo, se vendía los dos últimos días trabajamos pero qué pasa que hay mucha tierra y hay mucha gente que no llegaba hasta allá en cambio acá es más cerca de la catedral la mayoría de la gente viene por acá así que estamos agradecidos al señor Emiliano que haya hecho esto por nosotros yo trabajo hace 14 años 14 años que trabajo y siempre el año pasado estuve me había dado una ACV pero igual mejor me fui a trabajar lo mismo me fui yo pienso que acá está mejor y yo creo que sí el público nos va a acompañar el público va donde estamos nosotros porque la gente realmente viene mucha gente que viene a buscar a la gente que trabaja así como trabajo yo hasta los turistas vienen, se acercan porque yo soy la persona que vengo en la calle también voy a bandejear gelatina, ensalada y los mismos turistas te dicen porque entran a veces a un restaurante lo que pagan en la calle que pagan para ir a un sándwich a 4 mil pesos van a un restaurante son 10 mil pesos así que la gente nos va a seguir nos va a acompañar a la gente muy emocionante, con mucha expectativa acá estamos viendo de otro año más estar trabajando para esta fiesta ya años anteriores estuvimos no precisamente acá en el parque sino en el campo La Cruz que estuvimos dos años y después nosotros estuvimos en la plaza Belgrano también donde hemos trabajado frente del hotel siempre trabajamos bien esta es nuestra fiesta es el tiempo que nosotros tenemos para hacernos unos pesitos esta es una oportunidad que nos da en el año de poder trabajar con esto nosotros vendemos comidas regionales tamales, empanadas y vemos de hacer alguna otra alternativa el año pasado logramos hacer este choripán que estábamos en el campo La Cruz esta vez nos tocó en esta zona y bueno, vamos a hacer una comida un poquito más elaborada después lo que nos animó muchísimo es que es una zona excéntrica donde pasa muchísima gente y donde ya se estuvo viendo muchísimos turistas entonces creemos que van a ser menos días ¡Gracias por ver el video!